comienza a soplar, nos anuncia la llegada de otro frente frío que va a estar generando nuevamente un descenso en los valores. Frío durante la mañana, valores cerca de los 8 o 9 grados. Y en comparación con días anteriores que las temperaturas se recuperan durante las tardes, al menos para jueves y viernes, los valores no tienden a incrementar mucho. Si acaso llegando a los 12 o 13 grados centígrados, condiciones de cielo completamente cerrado, lluvia de manera ligera, de manera ocasional, para el sábado la nubosidad tiende a ir desapareciendo. Regresa a dominar un cielo de nublado a medio nublado en el transcurso de la jornada, 10 con 20 los valores, 9 con 27 por ahí del próximo domingo. Las temperaturas se recuperan de manera significativa, al menos ya durante el fin de semana. Le comento, en el resto del estado del día de hoy esperamos condiciones de cielo soleado. A pesar del ambiente frío durante esta mañana, ya por la tarde los valores máximos los estimamos cerca de los 17 o 18 grados. En Anáhuac, en Sabinas, en China, en Montemorelos y por supuesto también para el área de Linares. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el estado de Tamaulipas. Y es que al menos para la mitad norte del estado va a continuar dominando un cielo completamente soleado y un ambiente sumamente seco a lo largo de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas. Temperaturas cerca de los 18 o 19 grados centígrados en Nuevo Laredo, en Reynosa, en el área de Matamoros. Mientras que para la mitad sur del estado, bancos de nubosidad media y alta van a estar dominando el día de hoy, provocando un cielo medio nublado, parcialmente soleado. Temperaturas que van a estar alcanzando cerca de los 19 o 20, al menos ya durante la tarde. En el puerto de Tampico, en el área de Ciudad Victoria, igual para el área de Ciudad Mante, cerca de los 20 o de los 21. Además, en el área de San Fernando y de la Pesca también esperamos condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado para el día de hoy. En la información hasta el momento me dio gusto saludar a los que tengan un excelente martes. Quédese bien informado aquí en Telediario.